La mayor bomba nuclear construida y detonada de la historia, la bomba del Zar, fue supervisada y diseñada por Andrei Sakharov, quien con el tiempo acabaría arrepintiéndose de su papel en el desarrollo nuclear de la Unión Soviética, luchando por el desarme nuclear y por utilizar esta tecnología para fines pacíficos, estableciendo por ejemplo los principios teóricos de los Tokamaks, utilizados a día de hoy por la mayoría de reactores de fusión nuclear en desarrollo. Su activismo antinuclear hizo que fuera perseguido por la Unión Soviética y que recibiera el Nobel de la Paz del 75, pero Sakharov, que nació el 21 de mayo de 1921, hizo mucho más. Él fue el primero en proponer la desintegración del protón en partículas más ligeras, proceso que aún no se ha observado pero que de ocurrir tendría implicaciones importantísimas para la física de partículas y la cosmología. También propuso las condiciones de Sakharov, que debe cumplir una interacción fundamental capaz de crear materia y antimateria en cantidades diferentes, como al parecer ocurre en nuestro universo.